...desintegración accionaria. Somos Urbana Play. 104.3 Una nueva experiencia. Aquí estamos a las 3 y cuarto de la tarde. Creo que una de las cosas lindas que tiene Flavio es que al ser tan, como diría mi madre, culo inquieto artísticamente, cada tanto te da un nuevo motivo para charlar con él, para poder escucharlo, para poder hablar. Y encima cada vez que lees una nota sobre él también te despierta inquietudes. Es una suerte de Wikipedia analógica, ¿viste? Está acá en el Zoom, nos está esperando hace un ratito, así que por eso te pedimos disculpas, pero te agradezco, Flavio, que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Acá Clemente con Juan, Germán y Emi. Clemente, Juan, Germán, Emi, ¿cómo están? Un gusto saludarnos, un honor. Gracias por el espacio. No, por favor, Flavio, por favor, gracias a vos por atendernos un ratito. Estás ahí en, estás en Chapa, ¿no? En Chapadmalal. Sí, sí, estoy en mi casa, sí, tal cual. Qué lindo, me gusta eso. Ahora vamos a hablar del libro, vamos a hablar de los textos Silver Tape, pero siempre que te hacen una nota en el último tiempo, por lo menos se habla mucho de tu relación con Chapadmalal, con la naturaleza. Lo pienso mucho en relación a lo que le pasó a mucha gente el último año, ¿no? A partir de la pandemia mucha gente decidió empezar a conectarse un poco más con la naturaleza o a plantearse dónde vivía y en eso creo que fuiste un pionero, ¿no? Como de decir, bueno, vuelvo a ese lugar que tan bien me hace. Bueno, bueno, gracias. Sí, no sé si un pionero porque hay gente que lo ha hecho antes que yo, pero no sé, hace más de 10 años que retorné a mi ciudad de origen, a mi ciudad de crianza, en realidad, que es Mar del Plata, porque siempre tuve una relación muy, muy, muy estrecha. Cuando mis viejos se separaron, cuando era muy chico, me vio a vivir a Buenos Aires. Bueno, o sea, me costó un poco hasta que la encontré y encontré esos maravillosos ochentas porteños y fui feliz, pero siempre fui de Mar del Plata. Mi viejo estaba acá, yo siempre volvía y alguna vez supe que iba a retornar hasta que hace 10 años retorné. Estoy pensando también en el camino que has hecho como músico, como artista, ¿no? Escribiendo libros, tocando en bandas, con proyectos solistas, proyectos con tus hijos, proyectos de todo tipo. Y la sensación que yo tenía, por ejemplo, en los 90 era como que siempre estabas en una nueva etapa. Y ahora la sensación que me generás como artista es que todas esas etapas están conviviendo en una misma ahora. Como que tenés un poco de todo lo que fuiste sembrando a lo largo de tu carrera. ¿Puede ser algo así? ¿Está bien lo que me imagino? Está perfecto. Y me encanta la analogía, la forma de verlo, de tu parte, porque yo muchas veces me lo he preguntado, inclusive hasta con cierto desdén, ¿viste? En esos momentos, en aquellos momentos, decir, pero ¿por qué me pasa esto que de golpe quiero correr hacia otro lado? Es un capricho, siempre tratando de pensar en lo profundo, ¿no? De lo que es, bueno, lo que uno hace, tratando de darle siempre la mayor cantidad de profundidad posible. Entonces, dejando de lado que era un capricho anómalo, hueco. Pero bueno, en definitiva digo, ¿dónde estoy? ¿Por qué no me puedo quedar en un lugar quieto, ¿no? Y orientar como la brújula hacia un lado después. Pero después, bueno, todo eso es verdad que allanó el camino a todas esas aparentes disociaciones, entre comillas, por lo menos artísticas, es verdad que en los últimos años se han, justamente a la inversa, se han asociado en mí. Y eso soy. Y me gusta eso. Y eso está en los textos Silver Tape, ¿no? Acá dice, tiene una bajada, ¿no? Que dice de una catarsis surfer calavera de un sonido antipoeta. Y es casi también como una suerte de resumen, porque obviamente surfer calavera remite a los Kailaks, pero también remite a tu vida actual, remite a vos, remite a tu familia. ¿De qué van los textos Silver Tape, Flavio? Bien, bueno, mirá, es un libro que... Yo tengo siete libros, es el séptimo, justamente. Tengo siete libros publicados. De los siete, cinco son ficción. A mí me gusta mucho el horror, el terror, el misterio. Y siempre he escrito por ahí y es donde tal vez más cómodo me siento. Nunca fui un músico interesado en escribir música en sí. No quiero escribir de música. No me interesa. Me interesa respirarla, comerla, tocarla y beberla. Pero no, no. Siempre escribí de eso, cuentos. Viste, me animé a dos novelas desde mi lugar y así, desde mi carencia a la hora de cierto, bueno, de tener algún conocimiento académico. Me animé a novelas, tengo dos. Pero siempre fui por el horror, el terror, mi fascinación. En este caso, bueno, te dije que de los siete, cinco son así. Y es donde vuelvo siempre a escribir. En el caso de los textos Silberté, no sé cómo no la vi venir. En un momento no estuve escribiendo cuentos. En un momento, sí, en un momento que estaba escribiendo, porque escribo siempre. No me encontré escribiendo cuentos, no me escribí, no me encontré escribiendo poesías, no me encontré escribiendo otras cosas, ni novelas, más que textos, que no eran eso, no eran ni poesías, ni narrativas de cuentos, ni... Entonces, algo parecido como el ensayo, ¿no? Pero como le tengo mucho respeto a la palabra, y se la dejo a quien es académico en cuanto a literatura, bueno, los textos Silberté me parecieron que era como la forma metafórica de definir estos textos que no los vi venir, pero me invadieron y empecé a escribir acerca de cosas mías y cosas que también me han tocado en la vida, ¿no? Es el señor Flavio, Flavio Cenciarulo, que nos está atendiendo en este mismo momento, Juan. Flavio, hablábamos de los lugares importantes de tu vida, los lugares que fueron importantes para vos, para tu desarrollo, y hablamos de la composición creativa. Me da curiosidad pensar cuáles son los lugares donde te sentás a escribir, donde te sentás a componer. Lugares físicos, me refiero. ¿Tenés espacios donde vos decís acá desarrollo lo que tengo ganas o la pulsión que tengo en este momento? Bien. Bueno, mira, hoy en día, obviamente, con el... A ver, yo no soy alguien formal que tengo un escritorio, ¿no? Claro. Pero escribiste siete libros, así que ya podrías tener un escritorio. Podría tener un escritorio, pero bueno, ¿viste? Esa parte, soy un irresponsable, es como... Y me gusta hacerlo, ¿eh? Se los confieso, me gusta hacerlo. Un eterno irresponsable. Entonces, no voy a tener el escritorio. Y vos viste que hoy en día también a ti te pasará lo mismo a ustedes. También, bueno, vamos, en la época digital que vivimos, la laptop te favore, digamos, tu escritorio es eso, ¿no? Te mueves o... No sé, el libro escrito a veces en camarines o en esperas de aeropuertos, cuando, bueno, cuando éramos libres y se podía viajar y se podía girar. O si no, en cualquier lugar de mi casa, ¿viste? Donde encuentro la comodidad de... Porque la inspiración... Yo vivo a dos cuadras del mar, ¿viste? Pero también considero que cualquiera, a la hora de escribir, sea un artículo periodístico, sea un libro, una canción o cualquier insinuación de arte, tampoco, digamos... Porque muchos me preguntan, ¿viste? Claro, vivir cerca del mar debe ser una gran influencia. Sí, pero vos te podés estar lejos del mar y el mar puede ser una influencia. Eso es lo que nos perdiste la mente, ¿no? Este viajar y ser libres. Totalmente, totalmente. Germán. Flavio, yo te quiero preguntar sobre los procesos de escritura. ¿Cuáles son los horarios en los que escribís? ¿Cómo haces para reunir el material? ¿Vas escribiendo en distintos documentos? Bien, bien, bien. Bueno, vuelvo, linkeo con la pregunta anterior y correspondiente respuesta acerca de mi irresponsabilidad. Soy invariable, ¿viste? No, al contrario, soy variable con los... No invariable. Soy variable, perdón, con los horarios. Dependen de dónde, digamos, me siento. O sea, en algún momento del día sí me siento a escribir. Y bueno, más en estos tiempos, ¿no? Que... Igual no es que escribo más en estos tiempos por el confinamiento al cual estamos ahora sometidos por este tema psicosocial que estamos viviendo. Lo hago siempre en algún momento del día. Lo ubico, ¿viste? Depende de un montón de cosas. Soy un chabón que va a pagar los impuestos, a comprar pan, ¿viste? Mi esposa dice, che, falta papel higiénico. Bueno, voy al supermercado y vuelvo. Entonces, voy acomodándome. Flavio, estaba pensando una cosita que tiene que ver con... No sé si es una doble vida en el buen sentido. Digo, pero con los Kylak lo que te pasó fue que en un momento se creó algo, se creó una... No sé, un monstruo, ¿no? Musicalmente, con todo lo que implica. Digo, la gira, los contratos, un montón de cuestiones. Pero por otro lado, la sensación que tengo, y a esto voy con doble vida, es que siempre tuviste una pata puesta en el margen. Como que en el margen hay algo que te atrae. Digo, margen no lo pienso desde lo marginal, no lo pienso, no pienso en algo cutre, sino pienso en lo alternativo, en que siempre buscaste algo, si querés, desde el punk, desde el hardcore, desde inclusive, no sé, jazz rock en algún momento, pero siempre necesitaste algo, no sé si que te saque de ese monstruo que habías creado, pero sí que conviviera un poco. ¿Puede ser? Como una suerte cable a tierra o como lo quieras llamar. Puede ser, gracias por la pregunta. Créeme que es una pregunta que yo también me hago y justamente indago acerca de mí en el libro. El libro no es una autobiografía, como algunos lo han visto en otros medios. Es un libro donde yo hablo de otras cosas. Y si hablo de mí es para llegar a tal vez a una emoción o algún carácter de la existencia humana. Pero en las pocas cosas que indago sobre mí voy sobre la pregunta que vos haces y me la hago del mismo modo. Porque justamente en un momento hablo en el libro como de cierto resentimiento, ¿no? Como que confieso y está bueno, ¿no? Cierto resentimiento ante determinadas cosas que son tan humanas. Y yo me he preguntado lo mismo. A veces tengo como una respuesta muy rápida, no muy directa. Y es como, bueno, mi salida favorita fuera de tocar con LFC es ir a, digamos, siempre que cuando salía, hace mucho que no salía, ahora no estamos saliendo, era ir a ver bandas. Siempre me gustó el under, ¿viste? Es raro que me hayan visto a mí, no por hacerme el rebelde, el iconoclasta, porque vengo del mundo pop y del mundo comercial de la música, si quieres. Pero la verdad que nunca fui a eventos así muy grandes de música, siempre me conmovió, ¿viste? La sorpresa del under, de lo que es pequeño pero que es grande a la vez, ¿no? Y el mainstream no lo ve, lo ignora y es genial. Y después, bueno, lo que es under termina siendo no under. O tal vez queda en el under por lo cool que es, porque poca gente lo entiende y porque es para pocos de los muchos. Entonces tal vez en ese lugar de espectador, bueno, cuando me corrí, me tocó quedarme ahí. Y lo cual me gusta. Me lo he preguntado, ¿viste? También he tenido momentos de arrebato con CD, ¿por qué? Pero siendo en rigor confesional con ustedes, debo decir que si fantaseo sobre mí mismo y me proyecto, no me veo tocando solista en el Luna Park. No sé por qué, pero no me veo. Yo me veo otros amigos que me invitan, bueno, obviamente me veo con el FC. Y después me veo, ¿viste? Tocando under acá en la binoteca Perrier de Mar del Plata, que no tiene nada de binoteca, es un antro como decirte un salón por redondo. Y soy feliz, ¿viste? Cargando la camioneta con mis hijos, volviendo y diciendo, wow, qué bien que la pasé. Qué bien que éramos, ¿viste? Y me cambio entre medio de la gente, me saco la remera transpirada porque ni siquiera uso el camarín porque, no, no sé, porque no hay. Porque no hay camarín o porque sí hay, pero bueno, está ocupado por otra. Y nada, bueno, qué sé yo, ¿viste? Es así en mí. Y bueno. Si recién prende la radio es Flavio Cianciarulo, que nos está dando una nota que está buenísima por ahí, la verdad que está muy bien. Me interesa, perdón la curiosidad, Flavio, pero hablando del relato este del under como espectador, recuerdo alguna vez haber hablado en el programa con Sergio Rothman, con compañeros tuyos que contaban viejas anécdotas de giras con los Cadillac y que ustedes de repente se iban a pequeños antros en el mundo a ver bandas que después terminaron siendo muy significativas para muchos. No sé si estás para compartir alguno de esos shows que viste y dijiste, mirá esto que estoy viendo y mirá lo que fue después, no sé, como algún artista en el mundo que haya crecido mucho después. Bueno, viste que ocurre que en los últimos años, no como en los 80 cuando cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé con los Cadillacs, existía un poco eso de que bueno, era Sander y que siempre había como un puente hacia el otro lado o no. Yo creo que eso se ha, me da la sensación, no creo tener la certeza de nada de lo que estoy hablando, pero que eso se ha perdido un poco. Es como, ¿qué quiero decir? A ver, como para resumir, como que el under pareciera que quedara en el under y los proyectos que van a ser grandes, por más que sean chiquitos, ya se empiezan pensando en que van a ser grandes hoy. Esa es mi sensación, insisto, carente de total, no estoy hablando con la verdad, simplemente con una opinión. Entonces, en cuanto, bueno, nosotros, o sea, cuando decimos nosotros íbamos a ver, éramos Rodman y yo los más inquietos de ir al under cuando estábamos de gira. Bueno, yo seguía con lo mismo que te dije. Cuando no tocaba, siempre mi salida favorita era ir a ver una banda, ¿viste? Y siempre andan y lo sigo haciendo cuando éramos libres y podíamos hacerlo. Y no, que recuerde algo puntual, así como que después haya trascendido, mira, más que, no, bandas de culto, por ejemplo Fishbone, ¿viste? Nos íbamos con Sergio Vera Fishbone y Fishbone sigue siendo bandas de culto. ¿Ustedes tocaron con Fishbone? ¿Tocaron con Fishbone ustedes, no, Flavio, en algún momento? Sí, sí, grabamos, grabamos un tema, grabamos un tema y tocamos, sí, 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 tocamos, juntos y grabamos. Flavio, dijiste que es el séptimo libro y le bajaste el precio diciendo que no es un ensayo, que se lo dejás a los académicos y demás, pero tiene mucho tono de confesional y ese estilo. Y me pregunto, si tenés este ejercicio de escribir absolutamente todos los días, el que escribe sabe, y sobre todo cuando se empieza a meter con lo autoconfesional, que empezás a bajar cosas a un registro que no sabías dónde estaban y te empezás a, bajándolo un poco a lo grueso, es a conocerte un poquito más y por momentos puede asustarte. ¿Te encontraste en alguna situación de esas en el momento del proceso de escritura? Sí, me encanta tu pregunta porque tiene una observación muy interesante. Tu pregunta alberga una reflexión muy interesante. Claro, para mí el libro fue como una indagación, un trabajo de indagación sobre mí mismo, incluso meditar varias veces si poner esto o no ponerlo, y esa incertidumbre, lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo, pero a mí es interesante porque quiere decir que estás profundizando con vos, y no creo haber profundizado hasta el fondo, creo que me falta, pero bueno, sí fue un trabajo de indagación sobre mí mismo al punto de sorprenderme en algunas cosas. Y como te dije antes también, como les dije a la mesa, no creo que sea un libro confesión, ni una autobiografía, porque realmente créeme que no la haría de mí, pero sí es un libro que tiene muchas cosas de mí, acerca de otras cosas, y sí tintes confesionales, sin pretender tampoco confesar nada, porque jamás, no soy religioso, jamás me fui a confesar con nadie, menos con la gente que me lee, pero sí creo que cuando uno escribe más profundamente, uno termina en ese lugar, ¿no? Y también testimonial, no testimonial, sino casi como un manifiesto, sin intención de la persecución de la verdad o de alguna convicción, ¿viste? Soy cero convicciones. Tengo un par de preguntas más para Flavio. La primera que te quiero hacer tiene que ver con los tatuajes. ¿Qué significan los tatuajes para vos? Que no se malinterpreten, no te lo estoy preguntando en el sentido de, ¿por qué te arruinaste? Digo, yo también estoy tatuado, me tatuado hace 25 años, pero veo que tenés una relación que sigue fluyendo, sigue fluyendo con el tatuaje. Me encanta la pregunta, créeme que no me molesta, al contrario, me gusta contestarla. Si quisiéramos dejarlo en el lugar de la sorpresa, está en el libro, porque de hecho hay uno de los capítulos que se llama tatuajes, pero me gusta contestarte a vos también, acá en vivo, a ustedes. Para mí el tatuaje es el gusto por el tatú. Algo en mí despertó en los tempranos ochentas las ganas de tatuarme y enseguida me sentí, ¿viste? Con este gran mito que se corre que, uh, mirá que si te tatúas uno vas a querer un montón, bueno, yo caí en eso, pero muchas veces me he encontrado yendo a tatuadores no sabiendo bien que me voy a tatuar, pero sí sabiendo que me quiero tatuar, ¿se entiende? O sea, el tatú por el tatú en sí mismo, el fetiche, el ícono de estar pintado, rayado, me gustó siempre y créeme que con casi 57, hace poco fui a Buenos Aires a presentar el libro y me hizo un raje a un tatuador de Palermo y me hizo un tatú, pero es como un gusto, ¿viste? Después obviamente tengo algunos que tendrán significancia emotiva o no. Lo que más recuerdo de tatú es eso, ir a tatuarme por el gusto de tatuarme, porque me encanta ver gente tatuada y cada vez que veo un tatuado que está más tatuado que yo me quiero tatuar más y más. Y la última que te quiero hacer es, vivís una vida que por lo menos desde afuera se percibe, no sé si es idílica, pero hay una construcción familiar que se ve linda, se ve como que tenés una tribu propia, que compartís con tu esposa, con tus hijos un montón de cuestiones, viviendo en un lugar donde elegiste vivir, haciendo música, creando. ¿Esta la viste antes? ¿O se fue dando sola? Mira, provengo de una familia que se hizo añicos cuando era chico, de un proyecto familiar, yo creo que todas las familias intentan, obviamente, prosperar, está claro, en el sentido más de la conservación familiar. Bueno, eso también sabemos que los seres humanos son muy complicados y se hace añicos y, bueno, provengo de una familia disfuncional, donde aparentemente, bueno, de vivir en Mar del Plata con mis viejos, me fui a vivir a Buenos Aires con mi vieja. Buenos Aires me costó mucho al principio, me costó mucho. Después la amé, la adoré, como te dije, en los ochentas, bueno, pero me costó. Cuando era chico me costó. Y mi esposa mexicana también proviene de agujeros, como quién no, ¿no? Quién más, quién menos, nos llevamos agujeros todos los seres humanos. Y una familia también con varios problemas de disfunción, disfuncionalidad. Entonces, no sé, ¿qué quiero decir con esto? Este prólogo, tal vez no sea la certeza, pero sí haya hecho que nos hayamos aferrado tanto al proyecto familiar, lo cual no implica nada y, al contrario, no te garantiza nada, porque mis viejos, mi hermano, cuando empezaron, juntos habrán dicho, bueno, mi amor, hasta la muerte y hasta que la muerte nos separe y los hijos. Y bueno, y no fue así. Entonces, esta forma de aferrarme yo casi con una dependencia a mi familia, te diría, por fuera, no sé si fuera de lo normal, porque, pero sí, bastante curiosa. Tengo como una especie de eso, de dependencia, que la observo desde siempre, de estar con ellos. Y eso nos ha hecho movernos como una especie de tribu, de clan. Pero bueno, todo puede fallar, obviamente, porque somos seres humanos. Y no somos una familia, nunca quise estar en lugares ejemplificadores. Me molestan muchísimo esos lugares y creo que confunden y engañan esto. Somos una familia con todos los vaivenes, miserias y virtudes que una familia tiene. Pero sí, hasta donde podamos, nos aferramos en esta cosa de, por una cuestión no racional, sino en mí, por lo menos, de necesidad de estar con ellos, porque es lo que más me gusta. Y bueno, que sea hasta donde tenga que ser. El libro se llama Los textos Silver Tape. Una nota con el señor Flavio. Siempre queda corta. Flavio, estuvo re bueno escucharte y charlar un ratito acá con nosotros. Gracias por habernos atendido. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, la charla y las preguntas han sido hermosas. Entonces, cuando somos encuestados por gente que te pregunta cosas que te interesan, es todo más lindo, más llevadero. Así que gracias. Muchísimas gracias, Flavio. Seguimos en Todo Pasa porque tenemos mucho. En instantes viene Leo Gávez también a celebrar el cumpleaños de Germán Beder, por supuesto. Hay telar de las palabras también, en homenaje a Germán Beder. Se arma de un mini Chorigávez, homenaje a Germán Beder. Sí, y también vamos a repasar las noticias junto a la noticia más importante del día. Que es el cumpleaños de Germán Beder.